Música Hey hey, como estan? Gente de Youtube, Mr. Maller aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy, les traigo Sonic Expedition Un juego muy parecido a Sonic Utopia pero en Roblox Y bueno, creo que lo pueden jugar en mobile tambien Y quiero agradecerle a este comentario que esta apareciendo ahora mismo en pantalla Por recomendarme Sonic Expedition Si quieres aparecer en el principio, recomiéndame mas juegos de Roblox o de Sonic Y pues, apareceras Y bueno, vamos a darle click to start Parece que van a haber mas opciones porque dicen coming soon Pero por ahora nos vamos a Sonic Engine A ver, venga, pero que preciosidad de juego Que preciosidad A ver, vamos a ver a Sonic Wow Me encanta el ángulo de la cámara, como la distorsión Como se ve Se ve fantástico A ver El sonido y todo Al estilo Al estilo Sonic Utopia Miren que Es increíble Es impresionante Pero que bonito arte Me encanta la verdad Que maravilla de arte Es muy, muy parecido al Sonic Utopia original Vamos a ver ahora Es que me encanta Miren Me encanta Es impresionante de verdad Me encanta Eh, a ver Uh Wow De verdad que me recuerda Al Sonic Utopia original Eh Y nos vamos a hacer parkour aquí Todo Eh Wow Está impresionante En serio Podríamos hacer unas carreras De suscriptores aquí Impresionantes Y la verdad es que yo ya había jugado este juego Pero la versión original Eh La versión original tenía un Sonic Muy, muy, muy diferente Bueno El estilo era el mismo El diseño del personaje era el mismo Exactamente el mismo Pero Las animaciones no eran para nada parecidas a estas Estas son preciosas Eh Y las físicas tampoco eran parecidas a estas Eh La verdad es que está increíble Está increíble Eh La animación Esto es Impresionante Y el diseño también No había un escenario decente Ahora vamos a ver Podemos hacer drop dash Me parece que no Aún no podemos hacer drop dash Pero de verdad espero Que el creador de este juego Sí que le ponga drop dash Eh Para poder hacer Eh Acrobacias y toda la cosa A ver Me voy a subir aquí A esta roca Porque quiero ver hasta donde podemos llegar Que tan alto podemos llegar en este juego Eh Que impresionante se ve A ver Muy bien Podremos llegar hasta allá No creo Pero vamos a intentarlo No Necesito velocidad A ver Muy bien Y A ver A donde podremos subirnos Quiero ver si nos podemos subir A uno de los hongos Eh Impresionante que está este juego Me encanta Podremos subir A ver Que no nos trompamos Al momento Wow Wow A ver Por acá Por acá Que sí podemos Y creo que aquí ya no podemos subir más Oh sí Ah sí podemos Sí podemos Wow Venga Qué Genial A ver si podemos llegar allá Ok Sí se puede Pero necesito velocidad Estaría súper Que pudiéramos hacer spin dash Pero Pues no se puede Ok Sé que sí podemos llegar Sé que sí podemos llegar Se siente muy raro el ángulo No Vamos Sí se puede Sí se puede Y Ah vamos Un intento más Ok Otro intento más Bueno pues parece que hasta aquí 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 ya no podemos llegar más alto Eh Si tuviéramos el spin dash Muy posiblemente Sí podríamos llegar A ver Voy a intentar llegar desde aquí Yup No 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 Pero llevo el momentum Llevo el momentum No Ok No hemos podido aquí No hemos podido llegar aquí Para nada Vamos a probar Estos Estas físicas A ver Wow Ok Sí que funciona Uh Uh El sprint Uh Y la animación Y todo Wow A ver Tengo una idea Vamos a llegar Utilizando los sprints Uh Ah Venga Aquí sí que podemos llegar Entonces yo creo que podemos llegar Podemos llegar Por allá Yo estoy muy seguro de que sí Pero necesitamos la máxima velocidad Desde aquí Venga Yo sé que sí podemos Sé que sí podemos Podemos cumplir con ese maravilloso reto A ver Por acá necesitamos la máxima velocidad A toda velocidad Directo a los Springs Wow Ok Sí podemos Sí podemos Sí podemos Solo Hay que volver Vamos La máxima velocidad Wow A ver A ver A ver A ver A ver No hay que perder el momentum No hay que perder el momentum Venga 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 Drift No ubico No ubico No ubico No Necesitamos ir al amarillo El amarillo es el más fuerte de todos A ver Y no perdamos el momentum No perdamos el momentum Y me lo he pasado A ver Otra vez de nuevo Venga Para allá Wow A ver Pero el amarillo no me ha llevado tan lejos A ver Vamos a intentar de nuevo No lo sé No lo veo No lo veo No lo veo Ahí está Sí ya Vamos Vamos Venga Wow 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 Hemos llegado Muy Muy alto Pero podremos llegar más alto Yo creo que sí podemos Yo la verdad creo que sí podemos Si hubiera conservado mi momentum Podría llegar Incluso allá A ver Creo que puedo llegar de ese No No Ok Vamos otra vez No pasa nada Bien Solo necesitamos el momentum A toda velocidad Venga Sonic A toda velocidad Por favor A toda velocidad He dicho Ya casi Ya estamos a toda velocidad Vamos a utilizar las plataformas estas Y Wow Muy bien Hemos llegado Estamos de vuelta Podría haber llegado allá A ver Hacemos esto Sí Que podría llegar con mi momentum Yo sé que sí Un último intento Y vamos a explorar otra área Para ver si podemos llegar Más Más alto todavía Parece que hay un robot por allá Pero la verdad es que Wow 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 Sí hemos podido Sí Hemos podido llegar Y la verdad es que Podríamos llegar con esta velocidad Hasta allá Y tal vez hasta allá Pero Bueno Pero bueno La verdad es que Está increíble el juego Ahora quiero ver Quiero ver que Hay un robot por allá Un robot por allá No sé qué podamos hacer con él Ah No es un robot Es un animal O si es un robot A ver Oh Si es un robot Es un enemigo Y le podemos pegar y todo Oh Oh Que impresionante Impresionante Bueno a ver Sí Voy a hacer un último intento Ya para finalizar Ya para finalizar Este video súper épicamente Voy a hacer un último intento Llegando Lo más lejos que pueda Ok 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 Oh 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 A ver Casi lo hemos logrado Casi lo hemos logrado Estamos Estamos en una piedra Pero yo quiero ver Quiero ver si puedo llegar A esa columna Venga vamos Un último intento Si se puede Si se puede Si que se puede Vamos a utilizar la máxima velocidad A toda velocidad Venga 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 Y Ya que tenemos la máxima potencia Hacemos esto Boom Y vamos a toda velocidad A toda velocidad No No Oh De nuevo De nuevo De nuevo Pero espera Que no ha llegado No ha llegado lejos A ver Tenemos que frenarnos así Y ahora Vamos 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 No me he frenado todo el momento Ya está Ya está Ya está Ya está Pero es que no estoy llegando lejos ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Último intento para finalizar este épico video A ver Y Hasta aquí es hasta donde podemos llegar A ver Y si hacemos Agarramos un poco de velocidad Y Eso Hasta aquí es donde Hemos podido llegar en este video No sé si podamos llegar más alto Pero bueno La verdad es que este fangame Está súper La verdad La verdad Está súper Súper genial Está muy bueno Le veo mucho Mucho potencial Ojalá que el seguidor El seguidor Ojalá que el creador Pues termine este fangame Que le Que le Que le meta más personajes Que le meta más A dinámicas Más mecánicas Y bueno Si les ha gustado este video Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Y activen la campanita Pero antes Quiero enviarle unos avisos A toda la gente Súper ultra mega genial Que deja su like Y comparte todos mis videos Y los comenta Y bueno Están apareciendo en pantalla Ahora mismo Y nos vemos En el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!